Las personas que están acá es porque quieren a Huaraz. Los que han asistido son los que quieren a Huaraz. No los que simplemente hablan muchas veces, pero en este tipo de actos tan importantes no están presentes. Así que yo felicito, elevo mi reconocimiento público a todas las personas que han participado de esta gran asamblea y se ha elegido a la directiva que está encabezando el ingeniero Rafael Macedo Menacho, a quien deseo éxitos, no solamente por él, porque si el FEDIM se fortalece, mejora su trabajo, dejamos atrás algunos errores, trabajamos mejor en bien de la región del país, yo creo que vamos a tener el respaldo de toda la sociedad. ¿Tú crees que debe haber detractores cuando esta reunión ha sido abierta, en la entrada, donde todos pueden ir a la iglesia? Exacto, ustedes se dan cuenta, miren, este es un local amplio, está abierto, acá no hay ni policías, acá no hay seguridad, que tú entras, tú no entres. Acá están ingresando y no faltarán los traidores a Huaraz, esos detractores que no faltan, que ya seguramente dirán, esto faltó, esto no se ha hecho, y no tienen ni autoridad para cuestionar, porque los que están acá, ¿qué horas son? Ya va a ser la una de la tarde, desde las nueve y media están muchos, de hambre, de sed, aquí no hemos pagado a nadie, acá no se les ha dado comida, porque el FEDIM no tiene recursos, pero eso sí, veo mucha emoción, mucha voluntad, hay gente joven, he visto bastante jóvenes, de manera que, de esta forma espero que se dinamicen estos FEDIM, y le pido al pueblo que respalde este FEDIM, respalde este FEDIM en las próximas luchas que seguramente se van a anunciar.